Evangelio de San Marcos capítulo 16 versículo 15 al 20 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Cubíjruz y re Dios Y les dijo Ir por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación El que crea y se bautice será salvo El que no crea será condenado Estas son las señales que acompañarán a los que crean en mi nombre Expulsarán demonios Hablarán en lenguas nuevas Tomarán serpientes en sus manos Y aunque beban veneno No les hará daño Impondrán las manos sobre los enfermos Y ellos se pondrán bien Con esto el Señor Jesús Después de haberles De hablarles Fue elevado a los cielos Y se sentó A la diestra De Dios Padre Los discípulos por su parte Salieron a predicar Por todas partes Colaborando el Señor Y confirmando la palabra Con las señales Que le acompañaban Palabra del Señor Y que le acompañan Si dice un momento Chicos hermanos De Dios Que su chave es de verdad Hay veces van a llamar la atención cuando alabanza pero cuando hay veces que hay veces que es la palabra de Dios porque haré que tu chabeja quinta con favor chau echa ya la oportunidad chale Jesús que tu chabeja a través de su palabra y por eso le dios que tu chabeja que ya ganó la palabra chau ee que van a seguir para el chacune en esta hora de la noche Jesús presente fruto de tus labios ahora Jesús Jesús Espíritu Santo Háblame, háblame, háblame Háblame, háblame, háblame Espíritu Santo Háblame, háblame, háblame Háblame, háblame, háblame Espíritu Santo Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí En tu nombre hay poder En tu nombre hay En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Echa fuerte aplauso a la palabra de Dios, hermanos Gracias Evangelizadores con Ay nanita Con espíritu Cuatro fundamentos De un cristiano Católico Cuatro fundamentos De un cristiano Católico ¿Está claro? Con fundamentos Con pilares Pero yo le decía Con resumir A través de este libro Del padre José Alberto Lineros Con resumir Cuatro fundamentos Chileat huachalal Kayalak aznemal Entonces le nabe Todo cristiano católico Debe de poseer Cuatro fundamentos Para que su vida Sea agradable a Dios Primer fundamento Todo cristiano Hombre y mujer Debe de ser Auténtico Carismático 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 Oh gloria a Dios Católico Católico Que van sustituir La asamblea De oración Por la eucaristía Cuidado Arena Por la eucaristía Para la eucaristía Y por la eucaristía Para la oración Gloria a Dios Y por la eucaristía Oigan Op centro Tristiro Durante un mes ¿Correcto o no? Amor Si fuckedั El que se ve El que se ve El que se ve No 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 Un católico que no va a misa, que no asiste a misa, y lo fundamental, que no vive la Eucaristía, tarde o temprano, capele diablo y catu camo, porque maja choapa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Es que nosotros venimos adelante cuando nos conviene. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. No, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Señor, Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Dios, hermano. Gracias, hermano. En que vivo la Eucaristía Y en la medida en que soy como Jesucristo ¿Estamos de acuerdo? Que por más acople el ministerio de la iglesia Que haganche la saxofón Que haganche la trompeta Tururú, tururú, tururú Pero cuando es el chile que canaqui cano Que te ruble tururú Gloria a Dios Es que yo predico la palabra de Dios Cuando yo predico Ay hermano Se siente presencia de Dios ¿Así? Sí Y te vas a la misa Ay no, no me da tiempo por estar predicando Ah, entonces no estás bien Nadie puede dar lo que no tiene Gloria a Dios Un aplauso de Dios Hermano Es que es fuerte El segundo pilar De un cristiano Un cristiano también debe de poseer Como fundamento Una vida de oración ¿Haná tiempo que ya ha hecho la oración? Hermanitos La oración hoy día es necesaria ¿Por qué hay muchos jóvenes metidos en el vicio? ¿Por qué hay muchos jóvenes que están en la drogadicción? ¿Por qué hay muchos jóvenes que son desobedientes? ¿Por qué muchos jóvenes no conocen a Dios porque no oran? ¿Por qué hay muchos jóvenes que están en la drogadicción? en este punto, cuando el ácad que se le ocurrió que se convierte en el mundo, que se convierte en el mundo su ácad o no pero el ácad que se le ocurre, no? si se le ocurre, no? si se le ocurre, no? ya el ácad que se le ocurre, ya el 16, ya el 17 esta difícil pero con el ácad que se le ocurrió Estamos de acuerdo hermanos, oración hermanitos, de veras, oración, porque hay problemas, porque no oramos. No, 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 no. Hay que orar hermanos, hay que orar hermanitas. No, 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 no. ¿Por qué? Porque no hay unción del espíritu sábado. Igual los hermanos hombres. ¿Por qué? Porque llevaron al espíritu santo. ¿Estamos de acuerdo hermanos? La oración. ¿Por qué? 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 Porque Dios es un Dios de poder. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Portó? ¿Estamos de acuerdo prescívico o estaré reservado? No. hoy es día mañana puede ser demasiado tarde estamos de acuerdo hermanos nadie yo todavía tengo vida tengo fuerza de Popeye si seguro por más fuerza por más gloria a Dios hermanos por eso es importante el sacrificio no, no, no no, no, no sacrificio hermana Manuel no, 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 no gloria a Dios no, 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 no aplausos de Dios hombre la que no es y cuanto fundamento de un cristiano católico es ir de la mano de mamá María gracias hermanos ministerio de alabanza gracias solista cuando cantar cantos a la Virgen María de veras de veras hay veces puro no es porque está mal puro canto al Señor no, está bien pero también el Señor se siente bien saludarlo mamá estamos de acuerdo que bonito hermanos te amamos de la mano de mamita María mamita María chinuca ala core con canto hermoso tengo en casa mi mamá pero mis mamás son dos en el cielo está la Virgen que es también mamá de Dios te de la mano de mamita María macaco copicta católico que no se acuerda de la Virgen María no es católico es otra iglesia entonces corre Dios porque donde está María ahí está Jesús y donde está Jesús y María quien está la Santísima Trinidad ¿estamos de acuerdo hermanos? ¿estamos de acuerdo hermanos? ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de Santo Rosario? ¿estamos de Santo Rosario? ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo con Dios? ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo con Dios? ¿estamos de acuerdo? hermanos hay que sacrificar un poco vamos a entender que dice nuestra madre santísima estamos de acuerdo hermanos aplausos de Dios ahora que capisca no porque este fundamento hay más fundamentos ¿por qué es necesario estos fundamentos? es necesario para cumplir lo que dice el Señor en su palabra vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura el que crea y se bautice se salvará el que no crea será condenado cuidado hermanos capán condenar la casa de mar cuidado hermanos pero con canto pero hay de aquellos que la rechacen en el último día condenado será cuidado hermano cuidado hermana esta es una transmisión de pacto divino radio en vivo de veras cambiar nuestra vida pero necesariamente nos despojamos del hombre viejo para revestirnos del hombre nuevo estos señales acompañarán a los que crean en mi nombre expulsarán en mi nombre en mi nombre el que no, hermano las que haitamos de expulsar el que no es así el que creo que está pasando ¡ahí, ayú, 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 ayú! ¡cócrame, corazón! así me pongo el que se puso el que se puso el que se puso los que se puso el que nos puso el que nos puso miedosos expulsarán demonios hermano si Dios está conmigo ¿quién contra mí? expulsarán demonios hablarán en lenguas nuevas hablarán con la lengua por favor hablarán lenguas nuevas que se le dice Dios no, 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 no el Papa Francisco uno de los armas la peor arma la peor arma que hace daño al mundo no es la bomba atómica la peor arma en el mundo se llama lengua estamos de acuerdo estamos de acuerdo agarrarán serpientes ¿seguro? seguro siempre ¿verdad? pero el cristiano católico si está confiado de Dios tomará veneno tomará veneno y el veneno no le hará daño ¿estamos de acuerdo hermanos? 43 años 43 años que van a madurar más que van a madurar más en la fe que van a madurar más en la fe porque si no porque si no hay que ponerle la peor arma que van a madurar más en la fe la presencia de Dios ay señor de la gloria que van a madurar más en la fe que van a madurar más ni coger en Nueva York ni coger en Houston ¿Qué lugar se va a visitar el año pasado? ¿Qué lugar se va a visitar el año pasado? ¿Qué lugar se va a visitar el año pasado? ¿Qué lugar se va a visitar el año pasado? ¿Qué lugar se va a visitar el año pasado? ¿Qué lugar se va a visitar el año pasado? ¿Qué lugar se va a visitar el año pasado? ¿Qué lugar se va a visitar el año pasado? ¿Qué lugar se va a visitar el año pasado? ¿Qué lugar se va a visitar el año pasado? ¿Qué lugar se va a visitar el año pasado? ¿Qué lugar se va a visitar el año pasado? Muchos problemas han llegado a mi vida ¿Qué lugar se va a visitar el año pasado? ¿Qué lugar se va a visitar el año pasado? ¿Qué lugar se va a visitar el año pasado? ¿Qué lugar se va a visitar el año pasado? ¿Qué lugar se va 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 visitar el año pasado? Dios mío Vobre y vio Vobre y vio Perdóname Si dudé yo de ti Por lo tanto que he sufrido Importándolo Importándolo Alabarte yo de ti Nunca sabíme Alabarte siempre a ti Aleluya Aleluya Yo quiero amarte Así que me diga El Señor Aleluya Aleluya Yo quiero amarte Aleluya Aleluya Yo quiero amarte Aleluya 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 La bendito Dios, la bendito Padre La emisora nojima el estéril La bendito Dios La emisora pacto divino Y como lo han agido con Padre La bendito Dios, la bendito vida El reoyente Padre La bendito Dios Te amo Te amo Te espero Te espero Te amo 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 Amén Y el pueblo de Dios Hermanos Esta es una transmisión de Pacto Divino Radio en vivo Estás escuchando Radio Misión Católica Desde Los Ángeles, California